Música Con su permiso señor presidente Dijo José Martín que en la justicia no cabe demora pues quien dilata su cumplimiento la vuelve contra sí La miscelánea penal que hoy se pone a nuestra consideración concluye la fase de implementación y pasamos a la de plena consolidación del nuevo sistema de justicia penal Como ya lo hemos dicho hace ocho años inició la transformación de un modelo de justicia mixto inquisitivo ya anquilosado a un sistema preponderantemente acusatorio adversarial y oral de corte garantista indispensable para la consolidación de nuestro estado social y democrático de derecho La miscelánea penal es un paquete de vanguardia nutrido de valiosas aportaciones por parte de organizaciones de la sociedad civil académicos especialistas autoridades gubernamentales en su calidad de operadores del sistema de justicia penal y por supuesto de los integrantes del poder legislativo en sus dos cámaras Esta modificó a 10 ordenamientos legales y reformó más de 230 artículos para armonizar la legislación en materia de justicia penal adecuando diversos numerales de ordenamientos sustantivos y adjetivos en aras de seguir avanzando hacia el modelo de justicia penal acusatorio y se presenta con un decálogo de grandes beneficios que me permito mencionar Primero En aras de garantizar un debido proceso para todos los mexicanos se veló por fomentar la mejora de las investigaciones evitando la dilación injustificadamente bajo resguardo del ministerio público a las personas detenidas con flagrancia con ello se busca impedir abusos tortura y detenciones arbitrarias a la par de fortalecer a una policía más profesional cuya actuación habrá de orientarse con protocolos claros por último permite que los jueces federales previo informe del ministerio público conozcan acerca de las autorizaciones para intervenir cualquier comunicación privada en este sentido contribuye al fortalecimiento del estado de derecho con un pronunciado fortalecimiento de la implementación de la justicia el respeto a los derechos humanos y a la seguridad de los ciudadanos segundo es innovadora la miscelánea porque promueve el uso de la tecnología para atender eficazmente los principios del sistema acusatorio con el objetivo de volverlo más ágil y eficaz sin detritimiento del control de garantías procesales pues permite que durante el desarrollo de todo el proceso penal se pueda utilizar los medios electrónicos tanto en las adecuaciones como en las actuaciones en aras de facilitar superación incluyendo el informe policial tercero con el objeto de garantizar todos los derechos para todas las víctimas brinda una participación más activa a la figura del asesor jurídico que la guía y asesora gratuitamente además le certifica una defensoría pública adecuada dado que garantiza que se le asigne un abogado defensor que esté específicamente capacitado para la función que va a desempeñar cuarto en un modelo de justicia penal acusatorio adversarial y oral el imputado no es de ninguna manera un objeto de investigación sino un sujeto de derechos en ese orden de ideas además de garantizar los derechos del imputado la miscelánea le otorga la facultad de solicitar aclaraciones o precisiones al ministerio público cuando se le comunique que es investigado por un delito ante el juez de control o igualmente le brinda la certeza jurídica en todo momento ya que obliga a que la lectura de la sentencia se realice cinco días después de la emisión de la misma independientemente de que ésta sea condenatoria o absolutoria quinto contempla mecanismos especiales para víctimas menores de 12 años de edad puesto que garantiza en todo momento el interés superior de la niñez estableciendo mecanismos para dar celeridad a los casos donde haya personas menores de edad que se encuentren señaladas como víctimas sexto como el sistema de justicia penal debe ser siempre pensando desde la libertad del imputado y no desde su encarcelamiento la miscelánea garantiza que el imputado pueda deshogar pruebas durante la ampliación del plazo constitucional cuando por la naturaleza del delito haya imposición de prisión preventiva oficiosa séptimo precisa que no procederán acuerdos reparatorios en los casos de violencia intrafamiliar ni en los que el imputado haya celebrado anteriormente por los mismos hechos que correspondan de los mismos delitos octavo establece un mecanismo de control en caso del incumplimiento de medidas cautelares en observancias en observancias a los principios y características de las necesidades de cautela y armoniza la duración de la medida cautelar de prisión preventiva en los términos establecidos en la constitución dejando los dos años como plazo máximo y se elimina la propuesta de un catálogo de supuestos en los que se puede prolongarse dicho periodo noveno instaura limitaciones y requisitos en la ley federal de protección de personas que interviene en el procedimiento penal para que un miembro de un grupo delictivo pueda convertirse en un testigo colaborador décimo por último permite que un imputado por el delito de secuestro pueda acceder a un procedimiento abreviado cuando admita su culpabilidad con el fin de agilizar el procedimiento judicial y para que se genere mayor eficacia en la persecución de los delitos graves pero también le otorga asesoría gratuita a las víctimas del secuestro compañeras y compañeros diputados no obstante a pesar de los notables avances el reto todavía es grande es necesario trabajar con una renovada visión que nos permita pasar de la fase actual de implementación a la fase de plena consolidación debemos fortalecer al nuevo sistema de justicia penal para recuperar la confianza ciudadana en las instituciones de justicia a través de un entramado constitucional y legado moderno y eficaz que facilite la tarea de las autoridades al tiempo de proteger a la víctima y respetar los derechos de los imputados pero sobre todo que favorezca a los ciudadanos en su relación con las autoridades para dar prioridad a los derechos de los primeros y obligue a los segundos a actuar con mayor eficacia compañeras y compañeros diputados nos corresponde legislar en beneficio de la seguridad y justicia para la paz porque no tengo alguna duda que solo con justicia plena la democracia será plena muchas gracias gracias diputado Ibarra gracias 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 por ver el video.